¡Hola! ¡Una, uña, Perú! ¡Dominicana! Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás ¡Dale, Cristian! Amor, espero tu regreso Te recuerdo y me pongo a llorar ¡Dale, Cristian! Dime cuándo vuelves Alivia mi agonía Dirás que sin ti No existe alegría Amor mío, vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Arriba, 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 arriba De ese lado ¡Una, uña, para el grupo cinco! Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Ey! ¡Ey! Amor Me traigo tus besos Amor Sufro si no estás ¡Canta, grita! Amor Espero tu regreso Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar ¡Canta, grita! ¡Canta, grita! ¡Canta, grita! ¡Que, Cristian, te extraña! ¡Una, uña, pa' los cincuenta años! Dime cuándo vuelves Aliviame, agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor 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 Tú llenas de mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Tú al mundo, arriba!